Epavílate Mariana que te me vas a quedar Epavílate Mariana que te me vas a quedar Mira, mija, mira, mija Cuando yo tenía tu edad, ya había nacido tú Y a Natasio y Juan Tomás Me casé a los 18 y tú a los 24 Nah Ya te lo ha visto tu padre, te ha dado plena libertad para que salgas a la calle Esta tarde, vete al cine Y te encomiendas a la calle Entra al abogado de lo imposible Siéntate atrás Bien para atrás Donde veas una columna Donde hay oscuridad Si siente una mano muerta, hazte la disimular Pero con cuidado Mariana No la deje caminar Oye un consejo, mi hijita Cuando tú salgas a la calle Mira con mucha malicia Ríete con mucha sal Busca un andar que prometa para el día de la boda una gran noche nupcial Epavílate Mariana Que te me vas a quedar Ve donde el padre Celedonio Para que te enseñe a rezar la novena San Antonio Ay, mamá Ay, papá Eso es lo que siempre dice Tan paguata Tan zonzona No sé a quién rayo saldrá A la familia de tu padre Porque a la mía ¡Qué va! Pucho Llama a Sebastián Pa' que remoca Mariana Hasta la fraternidad Que la patoree por el prado Hasta la orilla del mar Y al palco enamorado Y ya tú sabes Sebastián Si tú ves que allí no hay nada Arranca con ellos sueltan en San Rafael y Galeán En la esquina del pecado A ver si logra hacer Epavílate Mariana Que te me vas a quedar ¡Gracias!